La actriz Paula Izquierdo Sí, ahí hasta el 30 de diciembre y bueno, a ver qué más sucede Oye, pero la visita del día de hoy tiene que ver con este monólogo, del cual ya habíamos platicado en esa ocasión Se llama No Soy Gorda No Soy Gorda No Soy Gorda, que pues entre otras cosas habla de una manera muy lúdica, digamoslo así, de la imposición de estereotipos De este concepto de la estética prestigiada, que me parece una cosa aterradora, ¿no? Es toda una estética prestigiada, ¿no? ¿Qué conceptos? Sí, pues tremendo además vivir con eso toda la vida, una presión brutal para todas las personas Tener que cuadrar con unos cánones de belleza establecidos y cada vez más estilizados y cada vez más sofisticados Pues en las revistas, en los medios de comunicación Y en la vida diaria Sí, claro En las redes sociales, ¿no? Por supuesto Hay una obsesión en general como por mostrar o por mantener un físico Que pues de entrada, sin estos cánones de ejercicio y estas dietas y estos productos que ahora hay Pues no son naturales, ¿no? Son imposibles de mantenerse Hay una obsesión Sí, claro, claro Tienes que vivir dedicado, dedicada a tu cuerpo para poder estar así en verdad Y no digo que no hay que cuidarse Por supuesto que hay que mantener un estado de salud apropiado Pero pues hay cuerpos que tenemos diferentes complexiones Y estar viviendo con la obsesión de la delgadez o del músculo De los feet Ajá, sí Pues entonces te lleva un montón de frustración y de infelicidad y de problemas alimentarios Y de problemas de depresión y de ansiedad y a nivel emocional y personal y de pareja O sea, muchos, muchos, muchos problemas en tu vida Y tener pues esta presión que dices justo en las redes como Ay, la gorda, gorda y fea, que siempre van juntos, ¿no? Gorda y fea, siempre lo decimos, punto Ay, era una gorda Como ya vuelto sustantivo Peyorativo Ajá Un sustantivo y peyorativo, exactamente, como si fuera una ofensa Y pues es muchísima presión Por supuesto que la obesidad es un problema importante en nuestro país Y de salud pública Y por supuesto que tenemos que buscar un, te digo, un estado de salud pues apropiado Para continuar con nuestra vida y no tener problemas cardiovasculares, de huesos, de articulaciones Pero la depresión y la ansiedad son problemas también muy importantes que están siendo de las principales causas de deserción de trabajo Y el acoso laboral A partir de que no cumplas con estas expectativas O la discriminación laboral, o la discriminación laboral cuando vas a pedir un trabajo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te conviene? Que te pongas mejor esto Porque eso no te hace ver tan gordita Que para que la cadera no se te note tanto Sí, increíble Hacer este tipo de comentarios hacia su físico ¿Por qué entonces tu físico no importa? ¿Sabes? Porque no es un cuerpo deseable, entonces no es un cuerpo Entonces es un objeto del que podemos opinar ¿No? Es complejo Muy complejo Es bastante complejo Y la risa, digo, nada mejor que la risa para plantear este, este, esta problemática, este tema, ¿no? Con este, con este monólogo, ¿no? Sí, sí, por supuesto Es una especie de cabaret y de stand-up, creo que mezcla algunos elementos Sí, sí, pues, era, era un monólogo, una obra de teatro Pero, pues, ya que estoy yo ahí de axis Se tuvo que volver cabaretero Sí, sí Porque no quedó de onda No, pues, fuimos como combinando lenguajes y propuestas El director Morris Zavariego y yo, bueno Propuestas que se hacen desde el escenario, desde tu propia sensibilidad Y de, y pues de mi propia inmersión en el, en el asunto, ¿no? No le quiero llamar problema Pero si es un asunto, o sea, si hay algo personal en esta obra tuya, ¿no? Sí, por supuesto De alguna manera tú has vivido este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto Esto de, de, de pronto volverte un, un chico de la banda Y que los muchachos hablen del cuerpo de la otra chica Que está bien bueno, que así como, pues Y tú estás ahí al lado y es como, sí, bueno, es que no importa Porque, como te recuerda, ajá, ¿no? Sí, no, guau Si podemos hablar de ti, enfrente de ti Así entiendes, ¿no? Ajá, claro Así casi, casi, ¿no? Sí, claro Así lo das por hecho Ajá, ajá Así falta mucha sensibilidad por parte de la sociedad, ¿no? Sí, claro Al respecto Y también de nosotros mismos, quienes hemos luchado contra el sobrepeso toda nuestra vida Yo he tenido épocas muy delgadas y épocas muy arriba O sea, pero ha sido una lucha constante a lo largo de toda mi vida Toda mi vida Eh, desde, le pusieron a dieta la primera vez cuando tenía seis meses Guau Sí ¿Esto es real? Sí, real, real Recetado por el doctor porque, pues, nací muy grande Y muy pesada y a los seis meses ya tenía sobrepeso Ajá Y, y aunque de adolescente bajé mucho de peso en la edad adulta y como subido, bajado Ha sido un, pues, una lucha constante, incluso muchos problemas alimentarios muy fuertes De los que habíamos hablado la vez pasada que nos vimos Eh, muy, muy fuertes porque, pues, te obsesionas Y además decides que tú no puedes ser feliz, ¿sabes? Ajá Decides que tú no puedes disfrutar de tu cuerpo Que no puedes tener una pareja Que, que te compras esto de que tú no eres deseable, ¿no? En todos los contextos, ¿no? Sí, claro Porque a nivel laboral, pues, no das la imagen, ¿no? Este, no No, no aplicas para este trabajo Y lo afectivo, bueno, ¿no? Por supuesto Acabas de poner un ejemplo muy claro, ¿no? Por supuesto Y, y en lo familiar también, bueno El tema de, ay, hijita, ¿te vas a comer eso también? O mejor no te comas eso O sea, presión por todos lados Sí, claro Esto es una especie como de válvula de escape también En esta hora de teatro, ¿no? Sí, sí, yo creo que si no la, si no la hubiera escrito María Chayo Yo de algún modo hubiera intentado hacer algo muy parecido ¿Sabes? Porque, porque es, por eso me atrapó tanto el proyecto Y lo hice como tan mío Porque, pues, eran mis palabras y mis vivencias Que, que a ella, pues, le había tocado vivir Y por eso las plasgo en papel Y que hemos vivido muchísimas personas en la vida Y por eso, pues, nos encontramos no solo dos Sino 5, 20, 40, las personas que van al, al teatro Y que se ríen con nosotras Y que finalmente, no, no se trata de, bueno Ahora ya después de esto, Ayram es feliz y bajó de peso Se trata de, Ayram el personaje Se, se trata de, Ayram decide que puede ser feliz Amando su propio cuerpo Porque ella descubre lo que es fuerte en el, durante el monólogo Es que ella descubre que se tiene una fobia a sí misma Y que no lo sabía Como muchos Tiene fobia a su cuerpo Y que había dejado de mirarlo Claro Y que había dejado de mirarlo Claro Increíble Y que entonces en un momento dice Solo tengo una vida ¿Cuándo voy a ser feliz? Así es Y no empiezo ya mismo Así es Y esta soy yo y punto Sí, claro Están en el círculo teatral En el círculo teatral Sábados y domingos Los sábados a las 7 Los domingos a las 6 Este teatro está, pues, muy accesible Parque España Metro Chapultefe Así es Súper fácil de llegar Hay parquímetro Sí Hay un estacionamiento público Muy accesible Muy, muy accesible Muy bien Y, bueno, para mí es un problema muy serio, desde luego, porque lo he vivido Acerca a este monólogo que se llama No soy gorda Que está presentando en el círculo teatral Va a estar hasta el 11 de diciembre ¿Qué días, Pau? Los sábados y domingos Sábados y domingos Los sábados a las 7 Los domingos a las 6 Los sábados a las 7 Domingos a las 6 de la tarde Así es Y Príncipes, Princesas y Otros Bichos regresa Los lunes a las 8 y media de la noche En el NH En el NH Bueno, pues, ahí está Pau, te agradezco mucho, de verdad, que hayas estado con nosotros Muchísimas gracias, encantado Éxito, éxito con este monólogo y con el regreso de la otra obra Espero verte pronto Muchas gracias Una obra que de verdad vale mucho la pena ver Porque además de que se va a divertir Se va a entretener Pues va a aprender a abordar un tema que es por demás delicado Que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Claro Ahora te han comentado Entre otras cosas, ¿no? Porque no nada más se habla de gente con sobrepeso Sino se habla de los estereotipos en general Sí, claro, claro Ninguno somos perfectos Afortunadamente, ¿no? Por fortuna ¿No? Qué flojera Y creo que se trata de quererse, de aceptarse, de asumir que hay una sola vida Y de intentar ser feliz Con lo que uno tiene Claro Que siempre es suficiente Claro Muchas gracias Gracias, gracias Paola Izquierdo